No era un guía cualquiera, y eso Ana Rosa lo sabía, colocada en la diana de Salva Meilado Cuserie a manos de Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, la periodista que no ha sucumbido nunca a las presiones, ni siquiera cuando han llegado desde las altas esferas de la política, ha sorprendido y mucho con su gesto, en el día de hoy. Ha sucumbido a la presión, podrán decir algunos, desde luego su silencio se ha interpretado como una especie de servidumbre ante sus colegas de cadena, pues sin decir ni mu, Ana Rosa Quintana ha aprovechado su oportunidad de lanzar un comentario final sobre el documental de Rocío Carrasco. Es una manera de decir, si me obligan a comulgar con Rocíito, no hablo. La mayoría se han quedado estupefactos ante la autocensura aplicada por Ana Rosa, quien ha preferido hablar de supervivientes y de temas además nada frescos, en lugar de hacer un análisis de la docuserie, como hasta hace poco, venía haciendo un gesto sin duda muy llamativo y que nos habla del delicado momento personal y profesional que atraviesa Ana Rosa desde que se enfrentó a la línea ideológica de Telecinco con este tema.